¿Te voy a contar un chiste? Sí Jajaja ¿Todo bien? Bueno, un chiquitito nomás No tanto, como para que podamos traer un poco, entonces Cachique estaba peleando colectivo ¿Conoce el chiste de Cachique? Estaba peleando colectivo Le hacía la para y ninguno de los colectivos paraba Pasaban, pasaban, entonces Tiene un escarabajo Le hizo la para al escarabajo Y empezó a darle pasta A romper para risa Y sale el dueño del escarabajo Y le dice, Cachique, ¿por qué le estás peleando a mi abuelo? Y esto, un título de chico Ya hay que educarle Para que cuando vean el que respeten Top Bueno